...de los enfrentamientos que hubo en las últimas horas en la Asunta, los familiares de los cocaleros están en La Paz, y esto fue lo que dijeron. La policía trasladó desde la Asunta a seis cocaleros que presuntamente se enfrentaron con agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Los agrarios estuvieron por más de cuatro horas en la Fiscalía de La Paz para su declaración. Estos se acogieron al derecho del silencio. Lesiones graves y leves, portiportación ilícita, así como resistencia a la autoridad. ¿Diputación ya ha sido presentada entonces? En este momento se está presentando. ¿Día de la cautelar mañana, 24 horas? Presumo que sí. Con heridas notables en su cabeza y piernas, los aprendidos fueron introducidos a celdas judiciales. Un juez analizará la situación de cada uno de ellos. Ya el Ministerio de Gobierno ha presentado la denuncia correspondiente, hemos formalizado la denuncia. ¿Qué consiste la denuncia? Bueno, por lesiones, tendencia a portiportación ilícita y resistencia a la autoridad en el presente caso. Y hemos visto por conveniente también presentar por atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado. La tensión en los yungas crece a medida que pasan los días. En Chulumani y Coripata instalaron vigilias. En la asunta donde se dieron los enfrentamientos, ellos se oponen a perder sus cultivos de hoja de coca, declarados ilegales por las autoridades.